Música Nos dedicamos al cultivo del olivar y a la extracción del aceite virgen extra ecológico. El apoyo familiar es fundamental para un proyecto así, sin eso no seguiríamos porque esto es muy esclavo, o sea, no esclavo, sino que necesita una dedicación que le quita horas a la familia. De 2016 hasta ahora, 64 premios nacionales e internacionales de calidad y de salud. En los momentos difíciles hay que seguir para adelante, sacar fuerzas, buscar las cosas positivas y seguir. Hombre, nuestro objetivo futuro es llegar a un equilibrio económico porque todavía estamos allá, allá, y como dice un amigo nuestro, no se puede ser verde con números rojos. Hay una que me gusta mucho, sobre todo al ser mujer, es una foto que se ve a una madre y yo a una niña y le dice, mamá, ¿qué es fracasar? ¿qué es caerse? Y dice, no lo sé, hija, nosotras somos mujeres. ¡Gracias! Gracias.